...tal y como es él en su estado natural, no lo vamos a tener domesticado como estuvo en la anterior campaña, porque él obviamente esperaba que sus servicios a Pedro Sánchez, tras el apoyo a la moción de censura, dieran resultado, y Arrajón va a adoptar un discurso mucho más suave, mucho más tranquilo, que le pueda hacer daño al Partido Socialista. ¿Sabes lo que va a ser muy divertido de esta campaña? Dígame, don Javier.